Hola, en este video tutorial vamos a trabajar con una consulta más personalizada sobre lo que estamos mostrando en nuestra gráfica y bueno, en el video anterior por ejemplo teníamos algo así en nuestra función de graficar y cuando nos pasamos directamente al sistema pues teníamos una gráfica así en donde pasa después del 12 y llega hasta el 25 pero esto tiene que ver de acuerdo a los segundos en los que se está registrando y bueno, no es una falla, realmente es porque estamos aquí agrupando por segundos si aquí por el contrario agrupamos por mes, entonces lo que vamos a encontrar es un solo punto en la gráfica y es lo que nosotros no necesitamos, aquí ya me indica que son esta cantidad de vehículos en el mes de enero y bueno, lo muestra aquí porque son datos creados de forma aleatoria en las fechas y está haciendo referencia hacia, digamos, hacia la primera ocasión en la que se están registrando todos este, todos están perteneciendo al mismo mes si por ejemplo trabajamos con la parte de minutos vamos a encontrar aquí una, pues una graficación un poquito más organizada bueno, que aquí no me lo está este no me lo está renderizando vamos a revisar tampoco, entonces podemos también trabajarlo con la parte de puede ser horas o segundos y si lo ponemos a través de días entonces en días si lo tienen que mostrar bueno que es lo que vamos a hacer a continuación lo que vamos a hacer a continuación es pues trabajar con vean aquí con la parte de días si lo está haciendo trabajar con una consulta personalizada si, desde la parte del controlador sale aquí en el controlador tenemos nuestra función chart y bueno, si queremos graficar o queremos hacer otra gráfica pues podemos hacer otra función o sea, duplicar esta y colocarla abajo pero pues también no es la intención hacer eso lo que vamos a hacer es copiar esta pues esta consulta la vamos a colocar acá y vean que ya tenemos dos variables idénticas y esto no nos va a funcionar a esta le vamos a poner el número 2 ya quedó realmente es lo mismo lo que estamos viendo acá aquí si vamos a poner seconds vamos a poner este minute a lo mejor es en singular igual vamos a probarlo aquí que aquí si está funcionando vamos a pasar a la vista y listo aquí si lo está mostrando por minuto ok ya vimos que si funciona ahora como pasamos esta variable de forma compactada a la vista realmente así como está no lo vamos a poder hacer ¿por qué? porque esta parte de compactar solamente está recibiendo un parámetro y es el único que nos va a permitir allí entonces lo que vamos a hacer es eliminar esta parte ¿sí? y después en la parte inferior seguimos aquí vamos a colocar width y este width me está pidiendo que pase yo un array o un compact entonces ¿qué es lo que voy a pasar? pues voy a pasar el nombre de una variable que va a ser vehículos así como lo tengo aquí en la parte superior agrego una coma y pongo vehículos así igualito y ahora para pasar la segunda variable pues voy a hacer lo mismo pero ya no se va a llamar vehículos sino vehículos 2 o sea esto lo voy a tomar lo paso aquí y esta se va a llamar vehículos 2 parece ser que con esto pues ya este ya se va a poder mostrar la información aquí voy a poner second para mantener la misma imagen que tenemos ahí y se puedan diferenciar las dos y lo que vamos a ver en este momento es que solo debería mostrarse una gráfica pero ¿por qué sucede eso? bueno sucede porque estamos recibiendo dos variables o mejor dicho estamos pasando dos variables estas de aquí pero no estamos este haciendo la ahora si la parte correspondiente de crearnos una segunda gráfica y si aquí verifican no me está reconociendo las variables eso es porque aquí debemos quitarle las comillas simples y pasarlo de esta manera ¿sale? o sea lo que vamos a pasar aquí son las variables si hacemos eso en este momento ya debería dibujarse la gráfica y ahora voy a también hacer lo mismo con la segunda variable ¿sale? son aquí indicamos que estamos pasando datos listo ahora si ya me está reconociendo las dos variables si actualizamos pues solamente se muestra una pero ¿qué pasa si nos pasamos a la vista de la gráfica y aquí en la parte del script del javascript pues lo duplicamos ¿sale? vamos a copiar esta sección del script y la vamos a duplicar aquí quedó entonces aquí va a suceder algo interesante debemos cambiar la variable en la primera estamos recibiendo vehículos de una variable que estamos también trayendo desde el controlador esa que pusimos hace algún momento entonces la segunda sección esta la siguiente gráfica va a recibir la otra variable que es vehículos 2 y también en la parte del data recibimos vehículos 2 ahora para que funcione esto si actualizamos nuestra vista van a verificar que sigue apareciendo la misma para que funcione esto debemos crearnos otra figura o sea esta es la figura y vamos a duplicarla y aquí ya no vamos a pasar este la gráfica a un container sino a un container 2 ¿sale? ¿por qué? porque aquí tenemos un container y este está haciendo referencia al primer script que tenemos acá aquí entonces si busco el segundo container debería aparecer así como un container y vamos a pasarlo a container 2 y lo que va a suceder en este momento es que ya voy a tener las dos gráficas y listo ahora sí ya tenemos dos gráficas ya solamente es cuestión de empezar a trabajar ahí con la apariencia y bueno vamos a personalizar esta segunda gráfica en la parte de la vista vamos a colocar acá que esta sea de tipo bar ¿sí? y que bueno también son vehículos este pero ya no son nuevos vehículos son vehículos por número de asiento de asiento no tendría tanto sentido pero bueno también sería interesante ahí graficarlo cantidad de vehículos este es el el vertical o sea este no cambia y aquí en este lado pues creo que ya quedó sí ya está ahora nos pasamos a la parte superior aquí tenemos una descripción este aquí vamos a poner vehículos registrados y aquí este vehículos por número de asiento sale asientos interiores bueno ya lo tenemos ahora nos pasamos al controlador de vehículos y esta de vehículos 2 vamos a modificarla ya hicimos algunas operaciones en sesiones pasadas donde estábamos trabajando con la parte de las de las consultas personalizadas por ejemplo esto que tenemos aquí esto nos daría un resultado exacto o sea esto no lo necesitamos todavía pero si podemos hacer consultas donde estemos comparando el número de asientos del vehículo y ponerlo entre un between o con un where es lo que vamos a hacer enseguida o sea yo quiero que me muestre todos los vehículos y que los guarde en una variable que se llame count que después voy a utilizar para agrupar pero que en lugar de mostrarme la cantidad de vehículos que pues me las pueda perdón que el resultado lo pueda agrupar por la cantidad de vehículos entonces aquí es en donde ya viene lo interesante vamos a borrar esto realmente lo primero que está allí eso va igual la primera línea y la segunda ya comienza a cambiar entonces aquí dentro del arable en el ORM soporta varios tipos de consulta si ustedes verifican aquí está el war year y el war month que pues tienen que ver con las fechas pero yo no quiero en este momento comparar o buscar un valor dentro de la fecha sino dentro de otro parámetro si me voy aquí a mi migración en la parte de base de datos en migraciones pues voy a encontrar que en la parte de vehículos tengo varios datos entonces voy a trabajar con la parte del número de asientos que es este y mi campo se llama number of seats voy a copiarlo sale está aquí y voy a pegarlo dentro de mi controlador aquí where pero aquí en el where vamos a pasar una instrucción que se llama where between o sea donde entre o sea eso significa entre donde o donde entre este el número de asientos esto que estoy colocando acá esté dentro de un rango si por ejemplo en el número de asientos estaba verificando que tengo vehículos con un asiento hasta 10 y realmente como que es ilógico pero como utilizamos datos de tipo faker pues así se fue entonces voy a colocar que se encuentren entre 0 y 10 10 este asientos y ahora lo que debemos hacer enseguida es que una vez que hayamos buscado esos datos o sea todos los los vehículos que tengan asientos entre 0 y 10 pues ahora me los tengan que agrupar entonces utilizo la instrucción crop by si y esta va a recibir como parámetro el acceso a la base de datos o sea diagonal invertida DB RAU que ya es una instrucción ahí definida o un método mejor dicho y este voy a agrupar a través del número de asientos o sea el mismo campo que tengo en la parte superior lo debo utilizar aquí para que me agrupe por vehículos que tienen dos asientos vehículos que tienen cuatro vehículos que tienen seis asientos etc y una vez que lo he agrupado entonces utilizo la instrucción plac para que este tome como referencia aquí la el alias que yo he colocado aquí en la parte superior a partir de eso va a comenzar a agrupar y bien hasta el momento ya quedó vamos a actualizar nuestra gráfica y en la parte inferior podemos ver que aquí tiene enero febrero marzo abril hasta septiembre pero realmente ese no es el resultado lo que debemos hacer aquí es modificar las categorías entonces nos pasamos aquí al este a la vista del chart punto blade y en la segunda gráfica donde tenemos el vehículos dos que es este y esta es la segunda gráfica voy a colocar por acá un comentario este esto tiene que ver con gráfica para mostrar vehículos agrupados por número de puertas sale y el primero es vehículos registrados o sea este es para mostrar vehículos agrupados por número de puertas y entonces en lugar de colocar enero voy a colocar dos puertas cuatro puertas pero que tal se considera la de la cajuela entonces tres puertas y así sucesivamente hasta completar las este las diez puertas que a lo mejor si hay vehículos con diez puertas entonces aquí lo tenemos vamos a empezar por uno dos eso es porque como utilicé datos de tipo faker pues ahí se fueron asignando de forma aleatoria ya no pudimos controlar esa parte aquí vamos con seis siete ocho y nueve agregamos otro aquí nueve puertas guardamos los cambios y lo que vamos a ver en este momento en este momento es que me indique cuántos vehículos hay con tantas puertas y listo ahora cómo podemos comprobar esta información pues bueno vamos a hacer una consulta en donde me muestre vehículos que solamente tienen dos puertas entonces para ello puede ser que vaya cambiando la información ¿sale? pero pues también se puede hacer aquí de hecho ya había hecho la consulta voy a colocar que me muestre los vehículos que tienen dos puertas me da un total de 307 entonces vamos a verificar por acá me da 328 por ahí debe haber algún detalle aquí está 307 supongo que este es el de dos puertas ¿sí? entonces es cuestión de comenzar a trabajar aquí con esta parte de si no me muestra no sé vehículos de cero puertas pues mejor quitarlos y bueno aquí tenemos esta gráfica que es de tipo barras ¿sale? ahora por ejemplo podemos trabajar con otros tipos de gráficas vamos a verificar por aquí columnas vamos a buscar una de columnas hay una de columnas básicas lo que me interesa es verificar únicamente la el tipo de columna perdón el tipo de gráfica que en este caso es de columna y ahora por ejemplo si queremos mostrar una gráfica en dos versiones diferentes o sea los datos perdón los datos o los mismos datos en dos gráficas diferentes pues podemos hacer esto podemos este mostrar o duplicar esta parte si vamos a poner aquí en columnas para que la el tipo de ahora si de gráfica sea en columna ahí quedó y entonces este lo único que cambiaríamos el tipo de gráfica porque de ahí la variable es la misma y entonces lo único que tenemos que hacer es otra vez copiar y pegar nuevamente esto y ahora ya no se va a mostrar en el container 2 sino en el container 3 si estamos agregando tres gráficas entonces estamos hablando de un tercer contenedor aquí container 3 guardamos los cambios y en este momento deberíamos ver ya tres gráficas aquí en esta pantalla y listo aquí lo tenemos entonces aquí falta solucionar esta parte para que nos muestre los vehículos que tienen dos puertas y lo podemos solucionar rápidamente podemos si ya sabemos que el primero el de una puerta no existe entonces puedo cambiar aquí a dos puertas o puedo hacerlo desde el controlador desde aquí que me muestre entre 1 y 10 y vamos a actualizar 307 lo sigue haciendo todavía vamos a a cambiar este parámetro vamos a colocar 2 2 y 10 ok y ahora lo que vamos a hacer es que dentro de de la vista aquí en el chart vamos a quitar este de una puerta y colocamos aquí el de 10 puertas que bueno ya es algo ilógico pero bueno así lo podemos colocar y vamos a verificar en este caso ya el resultado ahí quedó ahora podemos hacer que esto también vean este podemos hacer que esté más limitado sale entonces aquí en el controlador vamos a indicar que solo haya de esta esta cantidad y me limita el número de puertas en las dos gráficas ya de forma automática ya no tengo que hacer nada más y bueno hasta aquí este video en donde estamos ya tratando con varios tipos de gráficas que realmente no son muchas pero ya estamos trabajando con consultas un poco más personalizadas y bien hasta aquí este video tutorial ¡Gracias!